Había una vez una familia muy unida y andaban siempre juntos. En esta familia estaba el papá gato que era muy cariñoso, una mamá gata que le gustaba cocinar, una gatita hija de nombre Michelle y Camila. Y un día fueron a la feria y la gatita Camila y Michelle querían una muñeca hace tiempo y le dijeron mamá queremos ese juguete, la mamá le respondió pero solo me alcanza para una. Después llegó el papá y le dijo yo quiero esa película, la mamá respondió solo me alcanza para comprar una y todos estaban peleando por lo que querían. La mamá al ver como toda su familia se peleaba dijo yo voy a elegir la película y compró una para poder verla y compartir en familia. Y después todos disfrutaron de la película que habían comprado. La mamá y todos los que habían peleado por sus cosas aprendieron que lo más importante es estar más unidos, compartir juntos, reírse y luchar por ser felices. Después del otro día fueron a la feria y había un puesto de pescado y todos tenían ganas de comer y la mamá dijo solo me alcanza para uno y la mamá compró uno y pensó mmm que podemos hacer si solo tenemos uno y con la lección que habían aprendido dijo el papá y si lo compartimos y la mamá respondió buena idea y todos compartieron y vivieron felices por siempre. Sí Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile 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 Gracias.